En la psicología hay un fenómeno que se llama la proyección, que es cuando las personalidades débiles, las que no se rigen por valores propios, las que no tienen un sentido de misión en la vida, las que deambulan en búsqueda solamente de proteger sus intereses a mediano plazo, este tipo de personalidad necesita culpar a otros de sus propios errores y defectos, necesita culpar a otros de lo que son sus maldades, para entonces poder reivindicarse y mantener la posición que tiene. Por eso es que el periódico Grama y el sitio del Minin y otras fuentes me acusan a mí y me quieren de alguna manera asociar con el terrorismo y supuestamente con querer agriar las relaciones entre Ucrania y el régimen comunista en Cuba. Nada puede estar más distante de la verdad. Y lamentablemente llevamos 64 años con un régimen absurdo que le impone a los cubanos una completa distorsión de la realidad y por eso nos ha hecho inútiles como nación en el mundo, porque no quieren que pensemos claramente. ¿Quiénes han hecho la alianza pública con Moscú desde 1959? ¿Quiénes se han subordinado completamente a los rusos cada oportunidad que han tenido? ¿Quiénes han violentado repetidamente el principio de soberanía y autodeterminación que dicen defender por quedar bien con los rusos y por justificar a los rusos? ¿Quiénes firmaron públicamente un acuerdo con Bielorrusia para enviar tropas cubanas allá supuestamente a entrenarse? ¿En qué se van a entrenar? No, van a otra misión allá bastante siniestra. ¿Quiénes han hecho acuerdos tras acuerdos de inteligencia, de cooperación militar, de entendimiento con la Federación Rusa encabezada por Putin? ¿Quiénes recibieron a Patrushev, el jefe de la inteligencia rusa, este año en La Habana? ¿Quiénes se han desbordado en elogios y apoyos diplomáticos y políticos al régimen ruso, sobre todo facilitando diplomáticamente su agresión a Ucrania? ¿Ustedes creen que ya, como se está diciendo, más de mil hombres cubanos, posiblemente hasta dos mil, en dos batallones, van a estar peleando en Ucrania sin que el régimen comunista de Cuba lo sepa? Las fuentes militares rusas, muchos de los que están participando en esta agresión contra Ucrania, que son cubanos, lo están diciendo. Era todo un mecanismo en el cual estaban supervisados desde Cuba hasta Rusia en todo paso de ese trayecto por oficiales de la tiranía comunista de Cuba. Lo que ahora quieren, como no pueden negar la participación castrocomunista en la agresión contra Ucrania, quieren echarle la culpa a una red criminal, supuestamente, que estaba operando en Cuba para traficar personas. Ese cuento no se lo cree nadie. Todos los que conocemos el comunismo, sabemos cómo funciona ese estado policíaco, sabemos que es imposible mover a tantos hombres jóvenes, reclutarlos y mandarlos a una guerra sin que el régimen castrocomunista esté participando. Sobre todo con el principal aliado de ese régimen, que es la Federación Rusa. No jueguen más con nuestra inteligencia. No ofendan más nuestro sentido común. Ustedes que llegaron al poder poniendo bombas en parques, en cines, en cabarets, ahora me van a acusar a mí de terrorista que en mi vida he puesto una bomba. Eso es ridículo. Eso lo hacen para llenar una agresión en contra mía, para dificultarme el viaje a diferentes países gestionando por la libertad de Cuba y para intentar, sobre todo, desprestigiarme frente al pueblo cubano. Pero entonces, ¿por qué ustedes tienen que atacar y tienen que incidir y mencionar específicamente nuestra apelación a las Fuerzas Armadas de Cuba desde la Plaza Maidán en Kiev? Quizá porque hoy, como nunca antes, están escuchando muchos cubanos en la isla. Porque saben donde quiera que estén que este régimen nos está llevando a la destrucción de la nación y a la destrucción de nuestra identidad. Y resulta que ese pueblo en Ucrania que está resistiendo a Rusia también está luchando por su vida y también está luchando por su patria. Por eso tenemos comunión de valores con ellos. Yo quiero decirle a mis hermanos y hermanas en Cuba, no crean en este régimen. A este régimen hay que resistirlo con todo lo que tenemos. No se embarquen en estas aventuras porque van a hacer con ustedes lo mismo que siempre han hecho. Esto que están diciendo ahora de denunciar el tráfico humano hacia Rusia es Operación Arnaldo Ochoa Segunda Parte. Arnaldo Ochoa fue el famoso general cubano, héroe de la guerra en Angola, héroe de no sé cuántas cosas, más aventuras castristas, que cuando les convino a ejecutarlo para quitarse de encima la acusación de narcotráfico en la cual estaban profundamente involucrados, lo ejecutaron. Como hicieron con Aborante, como hicieron con los laguardias. No tuvieron titubeo en matar a un soldado que les había sido leal. Lo mismo está ocurriendo ahora porque los castros no tienen lealtad con nadie, solo consigo mismo. Ahora le van a echar la culpa de la participación mercenaria en la guerra contra Ucrania a cualquiera en su aparato y lo van a castigar y van a hacer de eso un escarmiento público. Objetivo, quitarse de encima la mirada del mundo, sobre todo la Unión Europea, que es la que lo está financiando en estos momentos. Así que esta es una burda jugada, torpe jugada y nadie en Cuba debe creerle. Todo lo contrario, debe ser un acicate para resistirlos con más fuerza aún. ¡Gracias!